Viquineros, Jesucristos ha bajado de la bicicleta y ha decidido que por un día tenemos que hacer de valientes nosotros. Cinco años después, aquí estamos, Eduardo y Jorge y un montón de viquineros más para subir el Angliru. Cinco años después, y hoy llueve, aquel día hizo un día de cojonudo, y hoy tiene que llover, cago en la leche. Da igual, da igual, estamos más refrescados, estamos muy bien, estas olas de calor ya pasaron. Único problema puede ser el no poder ponernos de pie, igual se nos pueda trangantar. Pero bueno, hoy venimos a reconocer el final de la etapa 17 de la vuelta, etapa que salen de arriba de Sella, que pasan el alto de la Coyadiella, el Cordal, y bajan aquí, y a subir el Angliru, 124 kilómetros, etapas cortas, como les gusta ahora la vuelta, de mucha caña, y a ver qué pasa. Nosotros hoy venimos a sufrir, eso seguro. Eso está claro, habrá que traccionar bien, a ver si nos podemos levantar. Estos son 12 kilómetros y medio, aunque bueno, nosotros vamos a parar a coger agua en el área de vía Pará, porque somos unos flojos, la gente de verdad empieza a contar desde aquí, nosotros desde ahí. Entonces hablamos de unos 6 kilómetros a una media del 12%. Hay algún tramo al 20, 23 y medio, pero es poca cosa, lo que tiene es que vas todo el rato con las patas que te explotan. Ya veremos a ver qué pasa. Hoy se trata de sobrevivir, y mirad, venimos como pincelinos. La vuelta, Santini, equipaciones que son edición limitada de esta etapa, de la etapa del Angliru. ¡Ay señor, guapísimo! Calcetines, el culote, oye, de verdad que le sientes un profesional. Tienen también de la etapa cero, de la salida de Barcelona y de la llegada de Madrid. Bueno, echar un ojo en la página de Santini, que nos ha pedido que usemos su ropa. Muy agradecidos, hay que colaboramos con la vuelta siempre. Y llevar esto por aquí es un placer y un honor. Está muy guapo, lo que pasa es que como veas un poco de camuflaje, yo a veces no lo veo. Vamos para arriba. ¡Vamos, Angliru! ¡Vamos, Angliru! ¡Vamos, ya no hay vuelta atrás! No se quejen, ese push tirando aquí. Descanso aquí, me pondría la actividad. Y ni ha empezado todavía. Vale, pues llegando a Vía Pará, esta gente va con una prisa que tripas. La mitad de la subida hecha, aquí en Vía Pará es donde los pros vacían los bidones y nosotros recargamos. Porque es la última fuente antes de coger ahora el infierno que nos pilla, que ahora es lo jodido. Hasta aquí un regalito. Sí, tampoco hay que cebarse porque llegas aquí y claro, después de un poco de llano que tenemos, lo vais a ver todo perfectamente. Tenemos seis kilómetros que son la muerte, aquí pone el GPS, siete y medio, 900 metros. Y lloviendo. El problema es el resbalar, a ver si no la liamos. Ya nos copiamos hasta el cachopo frío. ¡Venga, vamos para arriba! ¡A poquitínos! ¡Suerte, te vale! Aquí recordemos los desarrollos. Edu lleva 35, 36 y yo llevo 34, 34. Pero bueno, es lo que hay. Y luego tenemos a Matas en bici de montaña, que va a ganar. Y nada, a seis kilómetros de meta, angliro abierto. Vaya por Dios, puede estar cerrado hoy. Aquí arranca el escabanes y a la primera la frente, al 21. Vamos, esto ya se pone muy serio. Bueno, de pie se puede poner uno. Todo metido, ¿eh? Te empuje. Que vas cansado ya. El escabanes pasado y ahora descansando a un 15%. Esto es el angliro. Se descansa en los porcentajes de la huesera de los lagos. ¡Manda huevos! Ay, si yo fuese tú, también tendría que sacar. Es decir, ¿esto está coba? ¿A dónde van? Llegamos a Yagos. Dos de las más duras esta es. El llano, digamos. Media del 12. Bienvenidos al paraíso. Menos mal que pone entre comillas ahí. Porque ahora mismo sin vistas. Y luego estas rampas. Encima viendo el culo de los grandes animatas. Este año me has regalado con este desarrollo. Siempre me has regalado. Aquí era donde la madre le decía al hijo. Te queda lo peor. Ya hay motivación. Dicen que está despejado arriba. Porque aquí sigo con las mismas vistas. El culo de Dani Matas. Bueno, y ahora aquí ya arrancamos a lo que es lo peor. Este kilómetro tiene media del 18. A mí lo que más me sorprendió la vez que vinimos es que aquí está subiendo a un 20%. Si miras al infinito, el cambio rasante, en vez de ser hacia abajo, como estás acostumbrado, es hacia arriba. Porque ahí ya llega cueñas cabres al 24%. Así que ahora a sufrir un kilómetro. El cambio rasante que decía, estamos yendo al 20% y ahí está el 24, la cueña. Sigue lo más duro que hay. Pensaba que no hay regalos con el 36, pero estoy para ir. Estoy para un 50, un 52. No hay regalos con los traídos. Ahí coña los cabres. Pues te estoy esperando para atacarte, ¿eh? Es que no acaba nunca. No acaba nunca. Está empinadísimo. 22%. Se encabrita. ¿Cómo vas de tiempo? Menos tres. Ah, nada, se nota que estamos subiendo bien. Ya está. Una curva, una recta más y ya está. Tienes que repetirlo desde abajo. Lo siento. Matas, ¿qué pasó? Que tuvo que pasar el pie. Aquí viene el pingüí alertado por los gritos. Cayó por el barranco. Cueña, no es cabre. Subida, piensas que ya está todo hecho. Pero no, porque te queda la viru al 21, 22. Y luego otra rampina ahí, una curva al 21. Bueno, unos 700 a coronar, dos 200 a meta. Porque los últimos 500 son cuesta bajo. La última, la viru. ¿Estás jugando con mi mente? La viru completaba, despierta. Te daba otra. Nada, nada. Reventé a iru. Muy bien. Nada, coño, la viru es esta. 600 metros o menos por dentro. Está cosido. ¡Adiós! ¡No! ¡Ah! ¡Buah! Luis. ¡Ah! El aviru pasado, 1,200 a meta. 800, 700, 800 para coronar. Queda un repechín pequeño ahí donde el mirador. Y lo tenemos, joder. Hoy, hoy estoy contento y muy orgulloso. ¿Tú lo estás? Y partan palabras. Aprieta gordo por ahí. Buenísimo. ¡Vamos! ¡Ah! 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 No está. ¡Ah! ¡Ah! Y se hizo el sol! ¡Ah! ¡Vamos, tiquineros! ¡Qué bueno! Mira qué vistas. ¡Me lo pollé otra vez! ¡Me lo pollé otra vez como hace cinco años! ¿Quién ganó hoy? ¿Quién ganó hoy? El que perdió el otro día en la Cruz de Linares. ¡Qué bueno! ¿La joya lo pasaste? Sí. Ibas tú delante, ¿no? ¡Vamos! ¡Guapísimo! Lo allanaron, ¿no? Sí, un poco. Lo decimos lo mío. Estoy muy fuerte yo. ¡Cago en la leche! Estoy muy contento y orgulloso, ¿eh? Sí. ¡Qué bueno! Señores, aquí dos viquineros que han cumplido. Estamos peor de forma, pero como somos un poco más tontos, pues habíamos acabado de apagar el cerebro mejor. Eso es, y el no ver, porque al final tenemos la niebla ahí, pero ojo. Hace mucho eso. Ocho minutos menos que la otra vez, ¿eh? Muy orgulloso. Y todos estos llegaron antes. ¿Quedaste quinto? ¿Quinto, sexto, por ahí? ¿Ganaste tú? No, no. ¿Quién ganó? Ganó Carci. Carci, ¿eh? Muy bueno, muy bueno. Aquí tenéis que venir todos, por lo menos una vez en la vida. ¿Para qué? Para nada. Pero por lo menos ahora nos hemos legitimiados para comer un pedazo de cachopo, un menú del día de los buenos. Por cierto, que me estaban llamando de restaurante. No os lo cogí porque estaba un poco liado, ¿eh? Lo siento mucho. La verdad que hay una fauna que hay bicicletas guapísimas. ¿Sí? Hay bicicletas de carretera, hay eléctricas de carretera de montaña y hay de montaña. ¿Dónde están las grandes animatas? Pues hay de todo. Muy bien, ahora para abajo y a comer. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡El año que viene el Gamoniteiro! ¡Y en cinco años nos vemos aquí arriba todos! ¡Gracias!